¡Hola! 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 Bienvenido a todos ustedes al informativo semanal NotiJirón, que en vivo ofrece cada lunes la señal de Visión al Sur desde Jirón TV. Y los días martes, miércoles y jueves son retransmisiones que llegan a las 8, 12 y 19 horas. Somos retransmitidos a todo el mundo a través de achiras.net.es. El semanario NotiJirón contiene materiales informativos o de opinión y efe formativos educativos y culturales, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Invitados a enviar o dejar sus mensajes y comentarios en las diferentes opciones que ponemos a su consideración. Para mensajes de texto o WhatsApp comuníquese al celular 098-488-6690 o puede interactuar a través de la cuenta de Facebook Live de Achiras. Y también le damos la opción de llamarnos al 2275-573 Línea de Jirón TV y participar en vivo. Esta será una semana muy corta de labores, pues debido a que se recuerda el Día de los Difuntos y las fiestas por los 198 años de independencia de la ciudad de Cuenca, cabe recalcar que las fechas de esta celebración son el 2 y 3 de noviembre, respectivamente. Con esto, los días libres serán el jueves primero y el viernes dos, los mismos que no son recuperables. Esto se debe a que, según lo dispuesto en el artículo literal D de la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo, dispone lo siguiente. Si los días feriados coinciden con los días viernes y sábados, el día de descanso obligatorio del sábado se pasará al día jueves anterior y al día viernes del feriado. Estos son los titulares para el presente informativo. Adultos mayores presentaron casa abierta. Por trabajos de instalaciones de agua, abren pavimento recién colocado. En vivo nos acompañará el ingeniero Silvio Pintado, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Jirón. Comerciantes del Centro Comercial Jirón piden control de informales. Comisario municipal pronuncia sobre vendedores ambulantes y sus funciones. Se complementará iluminación en toda la vía Jirón-Cuenca. Distrito de Salud entrega nuevo equipo al Hospital de Jirón. La Centenaria Banda de Jirón es considerada por la Universidad de Cuenca como la más antigua de la SOI. Este miércoles posesionarán al nuevo Consejo Directivo del Sindicato de Choferes. Ingresan sin autorización a la cancha sintética y provocan daños en el cerramiento. Esto es más en las informaciones que les vamos a conocer a continuación. Las farmacias de turno para esta semana. Atención permanente. Farmacia Ennis en el barrio Lentag, vía Jirón-Pasaje. Teléfono 301-3933. En Jirón, Farmacia San José. En la avenida Cuenca y Wilfrío Álvarez. Teléfono 227-5630. En Santa Isabel, Botica Quito. En la 3 de noviembre. Sin número. Y 24 de mayo. Teléfono 227-0124. Durante el acto de donación de sangre cumplido el 19 de octubre en el Parque 25 de Junio de Jirón, se anunció la creación de la hemoteca para el Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Para ello, el alcalde José Miguel Uxca, a nombre del municipio, comprometió su apoyo cubriendo el valor concerniente al 50% del costo total. Las autoridades de salud expresaron su satisfacción y la importancia que reviste para el cantón y la zona el contar con este nuevo servicio. Estamos también preparando para la municipalidad hacer algunos eventos para ver si tenemos aquí la hemoteca. Ese es un reto que tenemos. Hay un recibiente de mi familia en el valor de mil dólares para esta hemoteca. Me comprometí con el señor director. Vale alrededor de unos 10 mil. El 50% nos hemos comprometido nosotros. Y ya tenemos mil, faltan nueve. Vamos a hacer conjuntamente algunos eventos para ir obteniendo. Agradecer también el compromiso que ha tomado el señor alcalde con el hospital para la implementación del banco de sangre, ya que como todos sabemos estamos en una zona alejada y somos el herente de salud que atiende una vía principal en la que hay altos índices de accidentes de tránsito. Por lo que este banco de sangre es necesario para todas las personas que se atienden en el hospital de Girón, en especial para las personas que son víctimas de accidentes de tránsito. Nos compete mutuo la coordinación interinstitucional. Y de hecho hemos visto esa declaración, la tomamos como una muy buena posibilidad de articulación. Digamos, nuestro ministerio, por supuesto, que con lo que usted me pregunta, qué mejor tener de cerca un espacio para proveernos directamente de este vital elemento. Entonces, en esa medida, digamos, también todo el apoyo por parte del ministerio a esa coordinación y luego ver cómo se puede coordinar ya con el hospital de Girón. ¿El costo son 10 mil dólares para poder implementarlo? Aproximadamente, se ha hecho ya una presupuestación, va entre 8 a 10 mil dólares. Lógicamente, la hemoteca es ya el servicio de medicina transfusional que vamos a implementar aquí en el hospital de Girón. Es decir, la sangre que tenemos recolectada de nuestros donantes va por un proceso de análisis previo y una vez que cumplamos con este proceso, tenemos la disponibilidad de transfundir aquí en el hospital de manera inmediata a nuestros pacientes. En caso de un accidente, en una vía, y si tenemos aquí la disponibilidad, vamos de una manera inmediata a realizar las pruebas pretransfusionales y vamos en ese momento a transfundir al paciente. Es decir, la hemovigilancia transfusional vamos a realizarlo de manera inmediata. Un adelanto para el cantón Girón, un adelanto también y la manera de progresar y de seguir prestando nuestros servicios a la ciudadanía. En tal caso, hemos conversado con el señor doctor Naranjo, que es director del hospital. Ellos ya han presupuestado y digamos, ahora toca arrimar el hombro, en este caso con el resto de instituciones. Ese compromiso municipal lo tomamos para poder, digamos, activar esta iniciativa. Nos acompaña el ingeniero Silvio Pintado. Él es el presidente del Centro Agrícola del Cantón Girón. Vamos a dialogar en los próximos minutos sobre esta entidad, esta institución local y también sobre el Día del Agricultor y Ganadero que se celebró el 16 de octubre pasado. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Empecemos por el Día del Agricultor, en el cual ustedes hicieron una rueda de prensa en la ciudad de Cueca. Coméntenos cómo se desarrolló la misma. Bien, buenas noches, señor periodista, y buenas noches al pueblo de Girón. Realmente esta fecha como que ha estado olvidada, ¿no? Nosotros como directivos tenemos que estar atentos a... Yo me preguntaba, decía, ¿no habrá una conmemoración del Día del Agricultor o del Ganadero? Entonces habíamos hecho una investigación y se da que el 16 de octubre de cada año se celebra el Día del Agricultor y Ganadero a nivel nacional. Es por ello que habíamos organizado una actividad, una rueda de prensa en la ciudad de Cuenca, en la que nos acompañó Don Virgilio Ramón y el señor ingeniero Johnny Tapia. El ingeniero Johnny Tapia hablaba sobre los problemas de la leche. El don Virgilio Ramón hablaba sobre la situación del agua y la minería. Y él suscrito, daba un mensaje y hablábamos de la problemática agrícola y ganadera. Ahora, justamente entrando al tema de la problemática agrícola y ganadera, en el Cantón Girón, el centro agrícola como que desapareció durante mucho tiempo y no hacía presencia de ninguna forma. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Bien, realmente cerca de siete años ha estado el local del centro agrícola y como institución también, pues, sin funcionar. Recordamos que hace muchos años atrás, si ahí había directorios, recuerdo que participaba en una feria agropecuaria que realizaba la municipalidad, pero de ahí no se supo más. Entonces, en administración del señor Jorge Duque, que realmente es digno de resaltar la importancia, él nos venía insistiendo en las asambleas, ¿no? Que por qué no reactivamos el centro agrícola. Nosotros habíamos ido a una asamblea, me acuerdo, en el 2014 y estábamos presentes a vía de San Gerardo de la Asunción. Era una asamblea cantonal. Entonces, ahí se dio esa noción y resultamos electos, pues, algunos compañeros y presididos por mi persona. Pero lo ingrato fue que en el momento que fuimos al local no había ni las llaves, porque había estado en la tercera zona, en la tercera cámara de agricultura de la tercera zona de Cuenca. ¿El predio ese es del centro agrícola o de quién? Bien, también en eso nosotros dudábamos, ¿no? Entonces, recuerdo como anécdota que cuando vamos a la Cámara de Agricultura de la tercera zona, un señor malo, un licenciado malo, estaba de presidente y no nos trató tan bien. Dice, ustedes, señores, han dejado al centro agrícola casi que muera. Decimos, nosotros estamos recién reactivando. Dice, ¿verdad, señores? Si no se someten a nuestras reglas, simplemente nosotros tomamos el centro agrícola en nuestras manos y vemos qué hacemos. No sabíamos que teníamos escrituras, todo luego. Y vemos que hay escrituras del centro agrícola. Y parece que es en el año 1996, si mal no recuerdo. Entonces, ya descubrimos las escrituras. Eso es propio del centro agrícola. Y también hay un terreno, un lote, en San Juan de Pambadel, de 500 metros, también con escrituras. Y luego fuimos a pagar los predios en la municipalidad y prácticamente ahí sí ya es propiedad, pues no, pero de los agricultores. Ya están igualados en lo que se llama, por predios. Sí, hay una inversión, yo creo que más de 2.000 dólares. Si alguien nos preguntaba, ¿y cómo así se financiaron? Entonces, ¿qué pasa? Que el municipio había tenido un acuerdo con el centro agrícola de hacer una recaudación a terceras personas, como se llama, como hacer al cuerpo de bomberos. Se había reunido un dinero, hay unos 1.100 más o menos. El anterior presidente no pudo retirarse dinero porque no tenía el RUC actualizado. Entonces, nosotros habíamos hecho la gestión porque la condición principal era presentar el RUC para poder retirarse dinero y invertir en la casa. Ahora tenemos totalmente, tengo aquí en 2014... ¿Actualizado el RUC? Totalmente, mire, tenemos aquí el RUC. Tal vez le puedo indicar, dice la fecha, el inicio de actividades, entonces, el 25 de enero del 2000, fecha de constitución, el 8 de febrero de 1991, fecha de inscripción, el 2000, y fecha de actualización de nosotros ya, es el 2 de diciembre del 2014. Ahora, el centro agrícola, su nombre es bastante sugestivo, nos indica a qué hace referencia, pero, sin embargo, es apreciación a lo mejor de la ciudadanía de que está medio abandonado la agricultura, la ganadería aquí en el Cantón Girón. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, nosotros somos también partidarios de ese comentario muy general, ¿no? Usted sabe muy bien que lo que podemos hacer es con cierto número de socios, nosotros tenemos 30 socios, pero también hemos trabajado con algunas comunidades, ¿no? Y se debe al presupuesto limitado que se tiene. Nosotros con esos 1.100 que nos dio la municipalidad, y gracias a tener el SRI, pues el RUC actualizado, 670 dólares nos hicieron quedar por la mejora del acantarillado que habían hecho en el lote de San Juan de Pambadal. Nos quedó unos 500 dólares y nosotros hemos procedido a cambiar la cubierta con planchas de ternil porque las tejas estaban rotas, eso era puro goteras, la casa estaba en peligro incluso ya de derrumbarse. Bueno, eso en el aspecto físico de la edificación, pero ya entrando a la actividad mismo, a la función que alguna vez hizo que se cree esto en cuanto a la agricultura, a la ganadería, ¿cómo es lo que están, qué es lo que se ha hecho, qué no se ha hecho, cuáles las aspiraciones? Bien, en primer lugar yo pienso que si no hay unos estatutos, no hay un reglamento, no se puede avanzar. Entonces nosotros hemos recaudado de los estatutos que había de hace años y en asamblea nos habíamos reunido y actualizamos, hicimos algunas reformas que tengo aquí porque el Ministerio de Agricultura decía para darles el permiso respectivo que tengo acá, presenten los estatutos actualizados. Lo hicimos en asamblea con más de unas 30 personas porque el Centro Agrícola en esa época sí tenía un salón grande, pero luego por las goteras todo, casi el salón también desaparece. Entonces aquí están los objetivos claros. Aquí uno de los objetivos claros dice que el Centro Agrícola debe ser, como su nombre lo indica, un centro de capacitación, de distribución de semillas, de agrupación, de artesanos, de ganaderos, de amas de caza, en todo sentido. Nosotros lo que hemos podido hacer, porque estamos laburando de 2014 a 2018, es por lo menos restablecer el local. Está totalmente funcionando porque no había servicios básicos. Se ha conversado con los agricultores, con los ganaderos, para ver cuál es su problemática, cuál es el objetivo que ellos tienen. Sí, y con los compañeros socios y algunos compañeros que tampoco son socios y tampoco vamos a negar que asistan, el Centro Agrícola está con las puertas abiertas. Ellos nos han manifestado que especialmente la capacitación y las semillas mejoradas. Hemos trabajado bastante en semillas mejoradas, estamos distribuyendo la variedad de maíz, Mishkisara, es una variedad de Limeab. Recuerdo que cuando era profesor en Alejandro Andrade, hicimos una investigación y de ahí sacamos la semilla. Yo lo he ido manteniendo y hemos distribuido a los agricultores, a lo mejor unas 30, 40 libras. Lógicamente que no es mucho porque nuestro campo no es como de lineáfono, propiamente el objetivo de producir semillas. También hemos capacitado en inseminación artificial y hemos dado énfasis a la agricultura orgánica. Hicimos un curso de elaboración de fitosanitarios orgánicos, ya para no utilizar los químicos, a base de frutos de hortalizas, de frutales, de plantas medicinales. Con la... Ese curso sí había dirigido yo, porque tengo bastante experiencia en ese sentido, porque trabajé en el colegio agropecuario. Pero en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, asistieron unas 20 personas de la Asunción, de aquí del centro cantonal. Dentro de la ganadería, el problema que mantienen los... El sector lechero principalmente es por el precio volátil de la leche. ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? Sí, realmente que en eso tenemos al compañero ingeniero Johnny Tapia, que está encargado de ese campo. Usted sabe que tenemos que distribuir también ciertas acciones, no podemos hacer todo, pero él también es socio del centro agrícola. Entonces, él está luchando con las personas o los ganaderos de Portete, de Cumbia, de Tarqui, y han hecho algunas actividades que a lo mejor usted conoce, como son cerrar la vía en la vía de Cumbia, hacer marchas por las calles de Cuenca. Se dialogó con el Ministerio de Agricultura, con el ministro, pero como usted sabe, los ministros de Agricultura y Ganadería se han cambiado bastantes veces. Ahora se sigue insistiendo en eso. Realmente el precio de la leche está bastante bajo, que no compensa el costo de producción. Pero aquí en Giron yo veo que vienen caros y llevan la producción de leche. Según me han conversado, ellos como aquí en Giron no se producen grandes cantidades, como en el Portete, en Tarqui y Cumbia. Entonces, sí les pagan un precio accesible, pero allá en cambio ellos producen grandes cantidades. Entonces, a lo mejor estas empresas no los llevan y tienen problemas. Siendo optimistas, vamos a seguir luchando y conseguiremos que realmente se respete el precio oficial. Con relación a la plaza de ganado aquí en el Cantón Giron, ¿qué opinión, qué es lo que han tratado ustedes? Sí, yo recuerdo que desde que entró Don Fausto Aloja y luego los diferentes alcaldes hemos estado como punto principal. Usted conoce que nosotros hemos estado siempre al frente de las comunidades como líderes. Tenemos ese don que nos ha dado ya nuestra experiencia. Y en todas esas administraciones yo he recalcado que se hace necesario una feria de ganado. Y se han manifestado que ya vamos a ver, que si vamos a comprar. Imagínense, ha pasado 15 años y no se logra. Igual a la actual administración hemos hecho hincapié. Vayamos a San Isabel, una feria de ganado sin mucho terreno y sin mayor costo. Y es todo bien organizado, tienen ahí un local para administración, para monta y baja de ganado, etc. Todo con canchones. Entonces yo decía, incluso conversando con el doctor de ahí, del concejal del municipio, ¿por qué no miramos siquiera lo que tiene San Isabel y hacer acá en Girón? Ahora nos manifiestan que tienen un terreno aquí al lado complejo deportivo y que van a probar a ver qué tal nos va. Yo decía, no sean, no seamos tan malos si cabe el término. ¿Cómo vamos a meternos con el ganado? Si ahí está ya la cancha sintética, están los deportistas. Ya tiene que ser un local adecuado. Entonces no estamos ya de exigir como centro agrícola y como agricultores que por lo menos esta administración deje adquiriendo un local apropiado. Eso estamos impulsando, señor periodista. Bueno, agradecemos la presencia del ingeniero Silvio Pintado, presidente del Centro Agrícola Cantonal, que nos ha dado a conocer algo sobre la gestión que cumple y sobre el funcionamiento del Centro Agrícola, que como reiteramos, por muchos años había estado sin operaciones y que los problemas aún continúan dentro de la agricultura y ganadería. Quería recalcar, tenemos el plano operativo 2018-2019, bien concreto, sin necesidad de financiamiento de millones de sucres, porque a veces más cuenta la voluntad. Y aquí dice un punto que es clave, dice, trámite legal para conseguir el seguro social campesino para los agricultores de las comunidades periféricas que cumplan con los requisitos. Esto lo vamos a lograr y vamos a adelantar algunas gestiones porque de seguro social campesino casi nadie se ha acordado. Ahora somos el ingeniero Pintado. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Los dientes blancos no existen. Los dientes blancos naturalmente son de color amarillento debido a la dentina, que pueden empeorar debido al paso de los años o al consumo de sustancias que manchan los dientes como el café, tabaco y colorantes. En Andrés Patiño de Ontología, podemos resolver tu problema mediante el clareamiento dental, que va a hacer que tus dientes brillen e iluminen tu sonrisa de forma natural. Andrés Patiño de Ontología. Desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales, además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Giron en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823, o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño de Ontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Consultorio Jurídico de los Doctores Wilson y Fabio Quesada Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sández y Ablón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas, domingos de 9 a 13 horas, teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes de Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermax. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón, en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793-099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Agengua, giros, g Moż, a jugar durante 20 minutos. Água, giros y encomiendas rápidas. ¡Gracias y encomiendas a trabajar durante 20 minutos. Pues del manto. Agengua, giros y fotógrafos coros. Algo, giros losujos yСmbringos líいきpados cuando los Даques de teléfono. Cerro y gargando. AbelendoPeople-U. Nercalnya Illuminas,Сlarine La похожQuale de vida. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención a esta convocatoria que lo firma el presidente del Tribunal Electoral del Sindicato de Choferes, el doctor Fernando Campo Verde, textualmente dice lo siguiente, convocatoria. Se convoca a los señores socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón de conformidad a lo que dispone el artículo 55 de los estatutos que rigen la institución. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a desarrollarse el día miércoles 31 de octubre del 2018 a las 19 horas a fin de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional. Dos palabras del doctor Fernando Campo Verde, presidente del Tribunal Electoral. Tres, juramento y posesión del nuevo consejo directivo del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Cuatro, brindis. Nota, transcurrido los diez minutos de espera se sesionará con los socios asistentes. Se firma el doctor Fernando Campo Verde, presidente, el señor Juan Carlos Torres, secretario. El 23 de septiembre se inauguró la nueva cancha municipal de césped sintético en Girón, junto al Estadio de Liga Deportiva Cantonal. El escenario deportivo cuenta con cerramiento de malla galvanizada para evitar el ingreso no autorizado. Sin embargo, se ha podido observar el deterioro de la protección por cuanto deportistas ingresan por encima de ellas para práctica del fútbol. Personas que han reportado estas acciones inadecuadas manifiestan que se debe vigilar para así evitar daños prematuros de este espacio que tuvo un costo superior a los 70 mil dólares. Los espacios deportivos se construyeron para la práctica deportiva, pero haciendo uso racional de los mismos y, sobre todo, con la autorización de quienes están al cuidado. Los adultos mayores que asisten al centro de atención integral localizado en la calle Juan Mintimilla tuvieron su día de celebración el pasado jueves 25 de octubre. Lo hicieron con una casa abierta en donde, en conjunto con las personas encargadas de la casa del adulto mayor, expusieron a invitados y autoridades el fruto de los trabajos que allí desarrollan. Nosotros estamos celebrando el Día del Adulto Mayor y la mejor forma que hemos encontrado es de hacer una casa abierta. La hemos denominado la sabiduría de nuestros años y es, como usted puede ver, una feria con distintos stands en donde ellos pueden poner y manifiesto sus habilidades y todas las actividades que hacen aquí en la Casa del Adulto Mayor. Tenemos el área de panadería, el área de manualidades, tenemos un área de fotografía, tenemos también un área de salud en la que el Ministerio de Salud Pública nos colabora y también tenemos el área científica, porque nuestros adultos mayores también reciben una ayuda científica de parte del Ministerio de Educación. Nosotros hacemos cada jueves panadería. Es bonito, es bonito. Yo doy gracias a Dios, estoy aquí con mis compañeros, con todo, adultos mayores, con todo, estoy aquí yo. La panadería es un espacio que se reúnen todos los jueves los adultos mayores para realizar esta actividad. Queremos indicar que todos los ingredientes son aportados por la ilusia municipalidad. Entonces aquí hemos hecho algunas actividades con flores, con dibujos, con todo, hemos hecho hasta tamalitos, hemos cocinado los coisitos, hemos asado, hemos hecho la conserva de samba, todas esas cosas con los adultos mayores. En lo que nosotros, en estos últimos años que hemos vivido aquí, yo personalmente, hemos visto como el municipio poco a poco se va haciendo más humano. ¿Qué significa eso? Que va atendiendo a todos y a todas y a todas las edades. Y por eso este proyecto que ustedes ven, estamos sentados aquí felices, ¿no? Nació en años anteriores, en las administraciones anteriores, y poco a poco se ha ido cristalizándose, se ha ido haciendo ya este derecho real para ustedes. Entonces el municipio día a día se va haciendo cada vez más humano, porque atiende a las colitas especiales, de chiquititos especiales, ¿no? Atiende a la guardería, atiende a los mayores. Vean, el proyecto también de adultos mayores atiende a 60 más viejitos que ya no pueden venir acá, que son visitados en las casitas. Y el MIES atiende a 30 más, es decir, están cerca de 100 personas viejitos, viejitas, atendidas, visitadas en sus casitas. Sí, muy contenta, de verdad, con todos los resultados. Simplemente el equipo de trabajo que tenemos aquí en la casa del adulto de mayores es muy bueno. Si la cooperación de ellos nos hubiera dado esto, y el trabajo con el equipo conjuntamente es lo que nos ha ayudado el producto que tenemos aquí, este resultado. Diario El Mercurio publicó esta información el domingo 28 de octubre. Dice, la empresa eléctrica Centro Sur implementa el alumbrado en la vía Cuenca-Girón. La empresa eléctrica regional Centro Sur ejecuta los trabajos para la implementación y fortalecimiento del sistema de alumbrado público en la vía Cuenca-Girón-Pasaje en un tramo de 11 kilómetros de longitud que va desde el distribuidor de tránsito de CUMBE hasta el templete de Portete de Tarqui. Es el único lugar en el tramo Cuenca-Girón que no contaba con iluminación en los postes. A lo largo de este trayecto, según el proyecto, se instalarán 296 postes y 290 luminarias de 250 vatios de potencia cada una. Estas obras han sido planificadas con la finalidad de contribuir a la seguridad del tránsito vehicular y peatonal en la vía para el bienestar principalmente de los habitantes de este sector, perteneciente a la parroquia Victoria del Portete del Cantón Cuenca. Los trabajos iniciaron el 25 de septiembre con la colocación de los postes de homigón. Posteriormente viene el cableado y la colocación de luminarias. Se prevé que estas actividades concluyan el próximo 23 de diciembre. La inversión prevista por la empresa eléctrica Centro Sur para esta obra de electrificación de espacios públicos alcanza los 295 mil dólares. Se recomienda a los conductores que transitan por esta importante carretera que es parte de la interprovincial que une a Azuay y El Oro y que tomen las debidas precauciones del caso para evitar accidentes, dada la presencia de personas que están realizando los trabajos mencionados. En Pampadel, las calles que recientemente fueron asfaltadas han sido intervenidas por motivos de trabajos hidrosanitarios y por ende presentan baches en ciertos puntos. El director de Obras Públicas Municipales, ingeniero Hernán Campo Verde, dijo que esto es responsabilidad de los propietarios de los predios aledaños. También mencionó que existen vías que desde hace algún tiempo presentan el mismo problema. Es por eso que se ha destinado un monto de 9 mil dólares para trabajos de bacheo y se espera ejecutar trabajos a finales de noviembre. En calles recientemente asfaltadas, se observa que al menos en dos lugares se ha realizado el retiro del pavimento. La primera en la calle Sergio Arias y el otro en la calle Isauro Rodríguez. Por problemas y situaciones de que ha habido algunas fugas de agua, entonces estas situaciones se han venido presentando y nos ha tocado cortar unas partes de pavimento para que no se alarguen los deterioros. Entonces hemos reparado a tiempo, están cortadas estas vías recién asfaltadas, pero se dará ya el perspectivo bacheo. Estos trabajos han sido por parte de la municipalidad, entonces la municipalidad se encargará de bachar. Igual ocurre en otras calles cuyo asfaltado lleva ya varios años, en donde los propietarios de predios han ejecutado trabajos y no han arreglado correctamente. En las vías de asfalto ya con algunos años de asfalto ha habido propietarios que necesitan las conexiones domiciliarias, entonces en este tema es responsabilidad de los mismos propietarios dejar este trabajo como estuvo, colocando asfalto luego de ejecutar los trabajos, pero de la misma forma es complicado para unos pocos metros cuadrados conseguir asfalto. Lo prioritario sería mejorar la vía colocando más que sea hormigón. La dificultad de encontrar asfalto para pocos metros cuadrados ha hecho que desde el GAT se contrate el bacheo en los lugares que no han sido cubiertos. Pero en este caso estamos contratando un bacheo para la ciudad, entonces vamos a apoyar a las personas que han cortado las vías asfaltando y bacheando estos tramos que están deteriorados. En adelante se espera que los trabajos que se ejecuten sean debidamente considerados. Los compañeros que están a cargo de estos permisos de apertura, ellos realmente, como les manifiesto, ellos son los encargados de hacer cumplir que se deje la vía mejor o como estaba, pero hubo esta situación de que estamos apoyándoles a los propietarios para, como estamos con este tema de asfalto, se ha dejado pasar este tema, pero la responsabilidad es de los propietarios dejar como estaban las vías. El GAT cuenta ya con un presupuesto para los arreglos que esperan inicie en un mes. Recién se aprobó el presupuesto de 9 mil dólares para bacheo en todo el cantón, en las calles urbanas. Yo creo que a más tardar, a fines de noviembre, estamos ya iniciando los trabajos. El técnico manifestó que antes de colocar el asfalto, se llamó a la ciudadanía a que ejecuten las obras. Ahora hace un nuevo llamado. El momento en que íbamos a colocar el asfalto tomó un largo tiempo y tuvo la ciudadanía, aparte que ya se les informó por las redes sociales, medios de comunicación, de que se iba a realizar el asfalto. Aún así no acudieron al departamento respectivo para hacer esta diligencia. Entonces, si realmente llamarles, ahora que tenemos esta oportunidad, si tienen algún trabajo que realizar, nosotros podemos bachar este momento que se va a realizar la contratación, porque realmente después es difícil. Atención de parte de la organización del Inter Jorgas, Girón 2018, nos envían un comunicado vía WhatsApp, en el cual invitan a la ciudadanía para la final de las jornadas, que empiezan este día viernes, con los encuentros de ecuavole a partir de las 8 de la noche, en la que se jugarán pelados versus Sporting, y a las 9 de la noche, Academia versus del Barrio, esto en la cancha del Parque 25 de Junio, en la cancha bajo cubierta. Para el día siguiente, el día sábado, fútbol a las 11 de la mañana, por el tercero y cuarto puesto, Warriors versus ACD, y la gran final entre Sobrinos y Viento Latino, esto en el Estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y en la noche, a partir de las 7 de la noche, con 30 minutos, por el tercero y cuarto puesto, Básquetbol entre Pelados versus Vendamal, y la gran final a las 20 horas 30, 8 y media de la noche, Sobrinos versus Amazonics. La premiación y la rifa y la premiación de los distintos ganadores se desarrollará luego de cumplido el partido de básquet, que iniciará a las 8 de la noche, con 30 minutos. Atención, la agrupación Leoquina Cultural de Girón anuncia a la ciudadanía gironense el desarrollo de los concursos de años viejos e inocentes. Se invita a barrios, agrupaciones de amigos, familias y todas las personas a organizarse. Detalles de los concursos los daremos a conocer en las próximas semanas. De la misma forma, se invita a los propietarios de comercios, a personas que deseen publicitar sus servicios, sus negocios, y que deseen ser auspiciantes de estos eventos culturales que lleva adelante Leoquina Cultural a ponerse en contacto al teléfono 2275-486 o en las oficinas de achiras.net.es. Los auspicios de las personas harán posible que se pueda desarrollar todas estas actividades culturales que Leoquina viene haciendo por un año, que por cierto lo cumplen el 21 de noviembre. Los auspiciantes serán retribuidos con publicidad en los medios de comunicación. El lunes 22 de octubre, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez, personas expendedoras del Centro Comercial Girón solicitaron y mantuvieron una reunión para tratar el caso de la presencia de vendedores ambulantes que ofertan productos en calles y alrededores del mercado cantonal, lo cual afecta tanto a la economía como al ornato de la ciudad, aseguran. A esta junta asistieron el alcalde, técnicos municipales, comisario nacional y municipal en conjunto con los vendedores del Centro Comercial. Veamos. Personas que tienen sus puestos de expendio en el Centro Comercial Girón, el lunes anterior mantuvieron una reunión con autoridades municipales y del cantón, donde expusieron su preocupación por la presencia en ascenso de vendedores ambulantes, que en calles y exteriores del mercado ofertan todo tipo de productos provocando desorden y afectando a quienes están legalmente constituidos y que pagan sus impuestos. Esa reunión se mantuvo con el señor alcalde, los comisarios, el señor Alviar, el comisario de policía, señores concejales, ingenieros, técnicos y más, autoridades y nosotros en general. Otro pedido a las autoridades era que los carros ambulantes que venden los domingos, que sí nos afectan a nosotros, ¿por qué razón? Porque nosotros pagamos aquí todo. Los carros ambulantes vienen con zapatos, ropa, productos que nosotros vendemos y nos afectan. Y no solo nos afectan a nosotros, sino también nos afectan a los almacenes que venden zapatos, que venden ropa. Y sobre todo nosotros, es el reclamo que pedimos encaricidamente al señor alcalde, al comisario Alviar, que nos acompañe con la policía municipal, que nos acompañe. Para eso creo que está la policía municipal y juntos sí podemos trabajar y salir adelante. No esperar que se haga un caos las cosas, ¿no? Reclamaba yo el lunes al señor alcalde porque acá atrás hablemos del mercado, que se vende una señora, pero ya no existe solamente una venta, sino parece feria libre. Ya no parece que el centro comercial de antes, que éramos un mercado unido, haciado, un excelente mercado. Entonces ahora se ve ya demasiado, los ambulantes ya, se ve un caos realmente. Estoy de acuerdo que nadie le puede impedir al trabajo, pero a su debido tiempo, en sus locales, en sus puestos. Eso es mi reclamo, que nosotros estamos siendo afectados en este sentido. Sí, están bajas las ventas, señor, sí. Y el desorden que hay por afuera, por todo se ve, ya le digo, señor Peralta, ya no parece un centro comercial, parece una feria libre. Indispensable el aseo, ser una persona aseada y además tener las cosas en orden, aseadito, limpio. El pedido de nosotros fue el día lunes con el señor alcalde y todas las autoridades que tuvieron presentes, que sí nos iban a apoyar. Esperemos que las autoridades que cumplan nuestro pedido que estamos haciendo, como centro comercial Girón. Sí, alguna vez también escuché a algunas señoras que tienen almacenes de zapatos, de ropa, también decían que pagaban el impuesto, pagan al banco, tantas cosas. Y viene pues gente de afuera y no paga ningún impuesto y es toda la razón que tiene el pueblo de Girón de reclamar. Con respecto a este mismo tema, el comisario municipal, Jorge Alvear, nos dio a conocer su valoración de la reunión y los compromisos adquiridos. El lunes anterior estuvo un diálogo con toda la gente de los comerciantes y está presentando parte del personal municipal, señor alcalde, concejales, técnicos, en la que se va a reubicar a los comerciantes que se ubican en la plazoleta del salón de la ciudad. Se van a reubicar en la parte posterior del centro comercial, es decir, en la calle Abramarsayo. Creo que lo más pronto posible sería un mes o dos meses, no sé, cuando se termine de realizar. Creo que van a realizar, a colocar una cubierta ahí para que en algo proteger también la clemencia del tiempo, del invierno y los soles. Para los comerciantes que estén bien ubicados ahí, colocar unas carpas también. Igualmente ya con la nueva normativa que está ya, precisamente entrar en vigencia, creo que ya está enviada a Quito para que se publique en el registro oficial. Esperamos que venga de regreso para empezar a aplicar sanciones de acuerdo a la competencia que le da la comisaría. Esto será que los siglos de agentes deberán cumplir su rol ya protagónico para los que fueron contratados. Ellos de la vez ahora están haciendo trabajos en muchos de los casos de limpieza, trabajos en el CBB, trabajos de limpieza en la Casa Ruto Mayor, en el mismo mercado, por lo que la comisaría no cuenta con personal propio para tal o igual actividad. Existe la ordenanza de ocupación de uso de suelo, existe la ordenanza de ocupación de vía pública, existe la ordenanza de comerciantes informales, pero se vuelve un poco inaplicable. ¿Por qué? Porque la falta, por decirle, de personal mismo y la falta de competencia jurídica misma, que me prohíbe, por decirle un ejemplo. Vino un comerciante un día jueves, se ubica en la calle García Moreno, voy a el manifiesto que se mueva, pero no tengo la capacidad legal, por decirlo, de la competencia legal para poder retirar una licencia, para poder pedir otro tipo de permiso de la mercadería, si no tiene RU, donde compro, facturación, todo eso. Únicamente lo que le hago, solicitar de la mejor manera para que se retire. En muchos de los casos somos bien recibidos, en otros no lo somos recibidos. En ese momento se mueve, únicamente momentáneamente, hasta retirarlos nosotros. Después nuevamente se da una vuelta por ahí y se ubica en otro lugar. Entonces no podemos trabajar de esa manera, andar atrás del ciudadano, porque no es uno solo comerciante. Esto se da por lo general los jueves. Entonces pasa, uno se ubica en una esquina, otro en otra esquina, y así van dando la vuelta y estamos buscando el gato y el ratón. Entonces lo que se hace, se hace un barrido general, una hora X, por decir, 8 de la mañana, luego a las 10 de la mañana. Sino que yo lamento mucho, hay personas muy maliciosas en el Cantón Girón, de mala fe, que son muy oportunistas, que al momento que se coloca un comerciante, un oferiante, en ese momento toman una foto y enseguida empieza el comentario o el mal uso de las redes sociales. Cuando más bien debe ser llamado, póngase, avísale a la comisaría, vea ahí, ¿dónde están vendiendo? Por favor, vengan a mover, les da un mal espectáculo, porque sería mucho mejor si la gente colaborara de esa manera. Creo que la solución es que los ciudadanos comerciantes del Cantón Girón colaboren también ellos. ¿En qué sentido? En que ellos deben dar el ejemplo primeramente para que otra gente no venga. En muchos de los casos, cuando se prestan, ¿para qué? Para dar puestos en sus veredas, en sus aguanes, en sus puestas, en sus casas, para que vengan otro tipo de personas. La centenaria banda de músicos de Girón es considerada la más antigua de la provincia de la Azuay, así lo expresó el catedrático universitario Carlos Freire durante un conversatorio en la Facultad de Artes desarrollado con motivo del Festival de Artes Musicales. El director de la banda, Joaquín Pauta, fue uno de los invitados a la mesa directiva. Realmente este tipo de eventos consolidan la trascendencia de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, y hoy abordaremos una temática que desgraciadamente en la tradición académica no ha sido visibilizada. Cuando nosotros nos referimos a una banda de pueblo, estamos haciendo una abstracción de una serie de componentes sociológicos, estéticos, funcionales, enraizados con amplios sectores ciudadanos. ¿Qué sería del septenario o de las fiestas decembrinas, de pases del niño, tonos de niños en una banda de pueblo? Y bueno, pues, las bandas de pueblo forman parte fundamental de nuestro acervo cultural. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que la banda de Girón es la más antigua en la provincia de la Suárez. Ya vamos a ver que antes tuvimos aquí en Cuenca la banda de la Alianza Obrera, pero desgraciadamente ha tenido etapas de silencio, mientras que la banda de Girón se ha mantenido incólume, trabajando establemente por más de 100 años. La centenaria banda de músicos, como en el principio se llamaba banda de Girón, nace más o menos del 10 de mayo de 1905. De ahí, en generación en generación, se ha ido, como se dice, avanzando hasta la fecha, con muchos, legalmente, con muchos trabas, con muchos problemas. Digamos, si no hubiera priostes, legalmente, las bandas se perdieran, porque de las autoridades, casi o nada se esperaba de ellos. Desde el 2005 pasa a tomar la centenaria banda de músicos y canto de Girón con el nombre de la centenaria banda que cumplió 100 años. Girón se ha caracterizado por ser un cantón de muchas fiestas, de lo cual eso nos ha servido a nosotros seguir en adelante y mantenernos hasta ahora. Es importante destacar el hecho de que dos tesis de maestría de nuestra carrera de música en la Facultad de Artes se han elaborado sobre la banda centenaria de Girón. En el 89, en la época del licenciado, que en paz descanse, Jorge Piedra, hizo el primer festival de bandas del pueblo aquí en la ciudad de Cuenca, en el cual estaban los 18 bandas. Y dando gracias a Dios, como digo, con sacrificio de todos nosotros, logramos el primer puesto. He venido ganando cuatro premios, como es en el 89, en el 97, 2003, 2015. En el mes de junio, en la cantonización de Girón, y con la orquesta de cámara de la sinfónica de aquí, hicimos una presentación en el cantón Girón, que para mí y para toda la gente fue un éxito. En la comunidad de Pichanillas, veneran en el mes de junio a su patrono, Cristo Campesino, representado en una imagen tallada en piedra que fue adquirida por el recordado sacerdote Enrique Rosner. Según relato del presidente de la comunidad, Guillermo Morocho, en el deslave del 3 de abril de 2006, en la que se destruyó la capilla, la efigie se conservó intacta a pesar de la magnitud de la desgracia. El patrono de Pichanillas es Cristo Campesino, el buen pastor, Jesús, el buen pastor. Entonces, siempre hacemos nosotros la fiesta el 25 de junio, pero este año no se han organizado los prios, ya quedó la fiesta, vamos a hacer los años, quizás Dios nos dé salud y vida para ver si es que hacemos. Nuestro patrono nos ha regalado el padre Enrique Rosner, siempre nos ha dejado recuerdos del padre, siempre en la asunción le recordamos siempre nosotros a él. En la tragedia que hubo en Pichanillas, eso es conocido a nivel mundial, se conoció a nivel de todo el mundo esto. Se cayó la capilla, el Cristo Campesino se había quedado enterrado a unos cuatro metros bajo tierra, entonces nosotros como limpiamos los escombros de todo eso, para levantarles de nuevo y buscar el piso de la antigua capilla, para levantar la otra capilla que estamos ahora aquí viendo, y le encontramos al Cristo Campesino perfectamente bueno debajo de los escombros. Le sacamos y de vuelta de nuevo le tenemos aquí como patrono de la nueva capilla. La capilla está construida en la base principal, en la base original de la capilla de Pichanillas que se hizo, antes que hubiera esa catástrofe que hubo. Es tallado en piedra, y eso desconozco quién le talló, pero el padre Enrique Rosner se había traído, diciendo que como es la imagen del buen pastor, entonces que pastoree bien a las ovejas de Pichanillas. Vamos a otro ámbito de informaciones, con la finalidad de fortalecer los servicios audiológicos, y la detección temprana de discapacidades auditivas, mediante el programa de discapacidades, se adquirieron dos audiómetros y dos equipos de autoemisiones, por un valor de 15 mil dólares. Se ha entregado, o se entregará un equipo para el hospital de Santa Isabel, y otro para el hospital de Girón. Esta tarde se hizo la entrega del mismo en el hospital Aida León de Rodríguez Lara, y estará listo para entrar a funciones desde la próxima semana. Bueno, siempre con buenas noticias a nivel del distrito 01-D03, en este momento nos encontramos en el hospital de Girón, para hacer la entrega de dos equipos, uno relacionado con autoemisiones, que tiene como finalidad el poder detectar en niños menores, de tres meses, el tamizaje auditivo, que registra, digamos, las dificultades que pueda tener un niño a nivel genético, a nivel de su nacimiento. Por otro lado, estamos con otro equipo, que es el audiómetro, que nos sirve precisamente para que se hagan los diagnósticos relacionados con las deficiencias auditivas, a nivel de niños, niñas, adolescentes, adultos, es decir, para todas las personas o pacientes que requieran este examen, y que podamos detectar oportunamente las deficiencias auditivas, y con eso generar todo un tratamiento que pueda ayudar preventivamente este tipo de patologías. Esta inversión, tanto en Santa Isabel como en el hospital de Girón, llega alrededor de 15 mil dólares. Vamos de inmediato a escuchar la bomba Milindo Carpuela, del autor afroecuatoriano fallecido en el 2009, Milton Tadeo, en la interpretación de Marcelo Lalvay. ¡Gracias! 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 Y recuerde que es hora de tener internet ilimitado directo en su hogar mediante fibra óptica. Venga a las oficinas de Girón TV en la calle Bolívar, frente de la Casa de los Tratados y pida mayor información sobre internet fibra óptica, planes de 4 megas, 6 megas, 10 megas y desde noviembre, planes corporativos de 1 mega y 2 megas puros, por 29.90 y 49.90 dólares. Y también, antes de despedirnos, la invitación a barrios, a las personas, a las familias, grupos de amigos, a ir preparando, organizándose ya para los concursos de Años Viejos e Inocentes que organiza Leo Quina Cultural. Y a las entidades también a auspiciar estos concursos que se vienen por fin de año. Con esto nos despedimos. Buenas noches. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!